Soy el operador, el piloto, probablemente el que perforo, el que hago el agujero. Nos llevamos muy bien avanzando con la obra que nos ha dado a frente. Realmente la experiencia es muy buena. La verdad es que el concepto de compañero de trabajo es mucho más amplio. Es genial estar aquí, trabajando y participando aquí dentro del túnel. El ambiente de trabajo es algo como familiar. La empresa ha venido a innovar un metro aquí en Quito. Por lo menos aquí en Ecuador es la primera vez que se está ejecutando. Estoy muy contento con el proyecto, con mi equipo de trabajo. Es la primera vez que trabajo con ecuatorianos. Aunque soy ecuatoriano, pero todavía he trabajado con gente de otro mundo. Lo repito nuevamente porque soy quiteño, porque soy nacido aquí y quiero mi ciudad de punta a punta.